Que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa. Venga, nombre de Kingsman, recibid a este grupo de cracks a lo grande. Comienza el encuentro. Aprended a que quedado. ¡Gracias por ver el video! ¡Bartelona, sé que podéis dar mucho más! ¡Esperamos Brutelov! ¡Buena entrada esa! ¡Solo 5-1 para el presidente! ¡Para el crédito del portero! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Esta ha, no! ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡No! El disparo acaba bloqueado. ¡Vaya clase colega! Espectacular en puerta. ¡Vaya clase colega! ¡Penato de fusión! ¡Cien parado! ¡Siguen las tablas en el marcador! ¡Buena parada de Cam Cerveros! ¡Vamos, escúchala! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡Atención! ¡Uno contra uno! ¡Para la doble meta! ¡Una entrada fantástica! ¡Y gol, 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 gol! ¡Se ponen por delante! ¡Se reanuda el partido! ¡30 segundos de primera jornada más! ¡Penato de fusión! ¡Espetacular en puerta! ¡Penato de fusión! ¡Penato de fusión! ¡Penato de fusión! ¡Se acaba de descansar! ¡Se acaba de descansar! 5, 4, 3, 2, 1 Ir al baño, por un refresco o por una bolsa de pifas Pero no os entretengáis que enseguida empezamos con la segunda parte Regresamos al encuentro ¡Buenas entrada esa! ¡Barcelona! ¿Estáis ahí? ¡Venga! ¡Que no digan que no hacéis cuidado! ¡Entrad la barranita! ¡Pasa el lamento! ¡Oficiencia llama! ¡Espectacular el puerto! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Atacan y buscan un gol para recortar distancias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!